Música Bien amigos televidentes a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes compañera, la escuchamos. Buenas tardes compañera, buenas tardes. Querida familia de nuestra Nicaragua bendita. Esta patria que queremos cada vez más cristiana, cada vez más devota, cada vez más creyente y por eso potente. Cada vez más solidaria, amorosa y solidaria. Y compañeros, compañeras, lo decimos todos los días como pueblo orgulloso de nuestros patrimonios culturales, naturales, de nuestros héroes, de nuestros talentos, nuestros tesoros humanos, de nuestra manera de ser, nuestro modo de vida, nuestra manera de vivir. Como pueblo digno, grande, como pueblo de Rubén Darío y de Celedón y Sandino y como pueblo amante de la paz. Entonces, reafirmamos, aquí reina Jesús por siempre. Y nos llamamos a seguir disfrutando de todo lo bueno que somos, todo lo bueno que tenemos, nuestra belleza, nuestra cultura local. A seguir cuidándonos, queriéndonos, protegiéndonos en familia, porque somos Nicaragua siempre bendita y siempre libre. Porque tenemos esperanza, porque vivimos y avanzamos en insurrección de la esperanza. Porque vamos adelante, siempre victorioso, en patria de amor, de concordia, patria hermosa, todos juntos, con confianza en Dios nuestro Señor. Vamos adelante, todos juntos vencemos, es juntos que vencemos y es juntos que venceremos. Qué linda, linda es nuestra Nicaragua, bendita de nuestros corazones. Y si hay, si hay una patria en todo el continente, hermosa y valiente, esa es nuestra Nación. Este fin de semana una cantidad de actividades hay en todo el país, protegiéndonos, cuidando la salud y la vida. Más de cuatro mil actividades honrando el Día de las Sagradas Escrituras. Y honrando, honrando, sobre todo, el cumplimiento de esas Escrituras Sagradas. Seguir en la justicia, seguir con fe, seguir con amor, seguir en paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y quiero agradecer, quiero agradecer muchísimo la humilidad que el miércoles 23 de septiembre hiciera Monseñor Pablo Schmitt, administrador apostólico de Ciuna y Obispo de la diócesis de Bluefield, quien se refirió a esta dolorosa tragedia que también hoy vimos a través de los medios, vimos a la madre doliente, como dijo el otro día Monseñor Pablo, y vimos al enfermo, al perturbado, al asesino, al culpable, que quitó la vida a dos muchachitas, y que hoy fue sentenciado a la máxima pena en estos momentos, porque nadie, nadie puede aprobar que sigan libres personas como esta. Y decía, decía Monseñor Pablo, que estas muchachitas pertenecían a la infancia misionera, para conocer mejor el amor que Dios tiene para con sus hijos. Entonces, celebró la misa el día miércoles antier, por ellos, por ellos, para que intercedan allá donde están, en el reino, por nosotros. Están en el cielo, dice Monseñor, intercediendo por su mamá y su hermanita, y por toda la comunidad aquí en Lizagüe. Y bueno, después hace una serie de reflexiones sobre cómo siempre es importante conocer los hechos antes de hablar, siempre, siempre conocer los hechos antes de hablar. Y dice, dice que con la gracia del Señor podemos superar nuestras pasiones y pedir que recibamos la fuerza y la gracia. Importante, dice, darnos cuenta que hay una tragedia, hay aprovechamiento también por razones políticas, y que debemos dejar de politizar todo, dejar la política a un lado y vivir nuestra fe cristiana. A eso llama el señor obispo, el señor obispo de Bluffield, pastor, pastor del amor y de la concordia allá en su dios, es decir, Monseñor Pablo Smith. Agradecemos profundamente sus palabras y el llamado que nos hace evitar el idioma, que con palabras explosivas haga daño, haga daño. Yo, yo dice, tengo 50 años de vivir en Nicaragua y sé que tenemos que reconstruir este país. Vi la guerra de los 70, allá por el lado de Guaslala y Picamba. Vi la guerra cuando Somoza buscaba a los andinistas y Monseñor David, que en paz descanse tenía que denunciar más de 350 desaparecidos por el somocismo. Y Monseñor había quitado, entonces, padre David iba a mandar a los ríos de Bluffield, padre Teodoro a la cruz de Río Grande, donde había solamente un guardia que protegía su vida. La guerra de los 80, peor todavía, hermanos contra hermanos, familias donde unos están a un lado y otros a otro lado, pero dispuestos a matárselos unos a los otros. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos si estamos dispuestos a matarnos los unos a los otros? Ahoritita estamos en paz, sí y no. Y tenemos que aprovechar este tiempo para, como cristianos, nutrirnos con la palabra de Dios y que la palabra sea fielmente seguida por nuestros corazones, en nuestros corazones, que se haga presente en nuestra vida cotidiana, en nuestras comunidades, en nuestros momentos de reflexión, buscando el bien, con amor mutuo, incluso capacidad de sacrificio de uno por otro, buscando el bien de todos. Muchísimas gracias, Monseñor Pablo, por esas sabias palabras. Por eso decíamos hace un momento, seguir la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Palabra de Dios, Timoteo 2, 22. Hoy, el acusado, ese señor que vimos en la televisión, Rosario Sosa Centeno, de 32 años, aceptó todos los cargos y fue sentenciado, fue sentenciado a la máxima pena en estos momentos, asesinato agravado por cada una de las víctimas en total 106 años de prisión. Sin embargo, en razón del artículo 37 de nuestra Constitución Política, solo podría cumplir más de 30 años de prisión. Será también, dice aquí, la sentencia de la juez que, de acuerdo a la ley 799, tiene que ser sometido a programas, el señor Rosario Sosa, sometido a programas de orientación, atención y prevención que disponga el sistema penitenciario para trabajar las conductas violentas y evitar reincidencia. Bueno, la señora, vimos a la señora en las pantallas de televisión, queremos mandarle un gran abrazo a doña Carmen. Y sabemos que en su corazón creyente cristiano hay esperanza, la esperanza que Dios nos da todos los días de ir adelante, fuerza, la esperanza, fortaleza para caminar hacia adelante todos los días, la fortaleza del amor. Y bueno, este fin de semana nos reportan también las fiestas tradicionales de San Jerónimo, en Masaya, en Tipitapa, en el Jícaro, en Susucayán. Entiendo que también hay celebraciones a San Jerónimo en el Departamento de León. Por supuesto, ya sabemos que es el santo patrono de Masaya y entiendo que en Blufel también se celebra a San Miguel en San Miguelito y a la Virgen de la Mercé de Nuestra Madre en el Jicaral, León y Matagalpa. Y todos los municipios también este fin de semana en celebración del Día de las Sagradas Escrituras. Tenemos, aquí nos informa el maestro Wilmor López, que sí, aquí está Blufel, también Rosita, también en el Triángulo Minero. Vigilia en honor a San Miguel Arcángel en San Miguelito. Y el martes 29, el día principal. Y el día principal de San Jerónimo en Masaya, el día 30, miércoles, León, Blufel, Rosita, Bonanza, Solentiname, Susucayán, Corinto y Chinandega. Es un día para estar agradecidos porque de todas esas fiestas de la religiosidad derivan también tradiciones, arte, cultura, danza, música, que son parte, parte fundamental, esencial de nuestra identidad nacional. Empiezan las celebraciones a San Francisco de Asís, en la Mina de Limón, Los Brasiles, Camuapa, Buenos Aires, Rivas y San Francisco Libre. Y también empiezan, ah, también en Níndiri, en Masaya. Y empiezan celebraciones también a Santa Teresa de Jesús, que se celebra el 15 de octubre. Hoy enviamos, hicimos circular el, compañero, el mapa, el avance del mapa nacional de salud con los links de acceso para estar informados de los detalles, las coberturas que hasta este momento llevamos. Tenemos celebración del Día Mundial de Lucha contra la Rabia, en León, Ticuantepe, Nandasmo y Blufield, desde el Ministerio de Salud. Y luego tenemos también jornadas especiales para el cuido de los huesos en niños y adultos, a través de consultas especializadas en Esteliz, Somoto, Chinandega, La Trinidad y los distritos de Managua. Tenemos también el Día de la Piel Sana, exámenes dermatológicos, extracciones de lunares y nódulos benignos en distintos municipios del país. Y el Ministerio de Educación da inicio al proyecto de infraestructura en el Centro Educativo Modesto, Armijo Lozano, en el municipio de León, primera capital de la Revolución. Kit para Promover Salud, que entrega y recibimos con mucho agradecimiento la UNICEF, al Ministerio de Salud y Teleclases, que continúan este fin de semana para elevar nuestros aprendizajes. Y asegurar que este año, en medio de los desafíos y los retos, la mayoría de los alumnos pasen al siguiente curso. Tenemos también un encuentro muy bueno que se dio entre centros privados y subvencionados y el Ministerio de Educación con una asistencia de más de 1.200 personas de los equipos directivos de los centros educativos privados y subvencionados de todo el país. Se habló de este año, los desafíos que ha representado y cómo irlo superando para que los alumnos no pierdan, para que entre todos y por el bien de todos garanticemos un buen final de curso con máximo de asistencia y luego el próximo año con esperanza, con la fuerza de la esperanza. Bueno, decir también que tenemos una enorme cantidad de centros privados y subvencionados en clases presenciales que son las que recomiendan los organismos especializados en educación en todo el mundo. Se lanzó ayer el programa completo de las consejerías de las comunidades educativas y vamos trabajando, relanzando toda la atención para atender cualquier desarmonía en la conducta de los muchachos, muchachas, en los diferentes niveles de estudio y sobre todo también para detectar síntomas, señales de abuso, y abusos sexuales que se estén dando en algún lugar y que los muchachos presenten o las muchachas signos, señales que desde las comunidades educativas se pueden no solo detectar, sino atender y recomendar cómo se dé seguimiento con atención especializada desde el Ministerio de Educación, Ministerio de la Familia, etc. 14 nuevos servicios en línea para todo nuestro pueblo, para trámites académicos, trámites administrativos desde Inatec. Son 28 ya los servicios en línea disponibles para quienes necesiten información sobre el trabajo del Inatec, los cursos que se ofrecen, etc. Y hemos mejorado el sistema eléctrico en centros técnicos de Jalapa, Jugalpa y Chinandera, inversión de 2 millones, mejorando las condiciones para clases prácticas de 2.700 estudiantes de los centros técnicos. Hoy cumple 5 años de fundación. La fundación, valga la redundancia, en canto, dedicada a la formación, promoción y difusión del arte canto lírico en Nicaragua, trabajando mano a mano, trabajando con la juventud, trabajando con las orquestas y coros municipales y las orquestas y coros juveniles e infantiles con el Teatro Rubén Darío, con el INIFOM, con el Instituto de Cultura. Queremos destacar este trabajo que se realiza fomentando el talento natural, fomentándolo, encauzándolo y cuánta, cuánta capacidad artística, reconociendo esa capacidad artística de las muchachas y los muchachos nicaragüenses. Tenemos también gala cultural conmemorando a los héroes del 56, coordinación con el Teatro Rubén Darío en la UNAM Managua, desde la Unión Nacional de Estudiantes, Cámara Tabás, Chastá, y otros artistas nacionales. Lluvias en 66 municipios y más lluvias para la tarde con posibilidad de tormentas eléctricas. Nuevo sismo en nuestro territorio. Nos preparamos para el 3 de octubre el ejercicio nacional, tomando todas las medidas de protección y de precaución para proteger la vida frente a situaciones de emergencia, frente a todo tipo de amenazas. Hoy estuvimos en Santa Rosa del Peñón inaugurando la unidad de seguridad ciudadana de nuestra Policía Nacional con el nombre de nuestro compañero teniente Hilario Ortiz Zavala. Y el viernes 2 en San Rafael del Norte, departamento de Ginoteca, para 23.000 habitantes estaremos ahí inaugurando otra unidad de seguridad ciudadana con el nombre del Capitán José Luis Mesa Morín. Son 4.100 actividades las que tenemos una enorme cantidad de actividades religiosas, celebrando a los santos, celebrando la tradición religiosa y celebrando la Sagrada Biblia. Día de la Biblia, así lo conocemos nosotros, así lo hemos conocido y así lo celebra nuestro pueblo. Hay ferias gastronómicas, campesinas de la economía familiar, hay visitas a los productores, destinos turísticos, festivales, corridas de toros, hípicas, caminatas y fiestas tradicionales. Adelante con ese vigor, esa vitalidad que nos caracteriza y la responsabilidad que tenemos y que asumimos sobre nuestra salud. La viceministra de Gobernación estará en Cucrajil y en El Rama, en visita de supervisión a bomberos y a todos los servicios de migración en esos municipios. La ministra estará en Ticuantepe y también en Masaya y en Nindirí. El día, en el fin de semana, la compañera María Amelia Coronel. Todo esto en coordinación con el INIFOM. Vamos a visitar, a reunirnos, a conversar, a saludar a productores, emprendedores, comerciantes y asegurarnos que todos nos sintamos parte de este Sistema Nacional de Prevención y Protección de la Vida, en este caso a través de las estaciones de bomberos que se han inaugurado en todo el país, que ya estamos cerca de la sien después de que solo había 36 cuando el pueblo llegó al gobierno en el 2006. El día sábado, 10 de octubre, yo me corrijo, pido disculpas por el error de ayer y que se realizarán los actos regionales de ascenso en grado y con decoraciones en conmemoración del 41 aniversario de nuestro Ministerio de Gobernación. Luego tenemos también, compañeros, compañeras, la continuidad de la entrega de los 650 títulos de propiedad en Ginoteca, Huaco, Estelí, Matagalpa y Chontales esta semana. Así como también estamos entregando, damos continuidad a la entrega de paquetes alimentarios solidarios con amor, con respeto, fortaleciendo la capacidad, la vida de las familias que en estos momentos tienen alguna situación difícil o son familiares con personas con discapacidad en su hogar o de nuestros héroes y mártires. Tenemos también la nueva vivienda en el barrio Naciones Unidas que se entregó ayer con el apoyo siempre solidario de Taiwán. Ahí estuvo el embajador Jaime con su saludo fraternal para el barrio Naciones Unidas aquí en Managua y relaciones diplomáticas que acabamos de suscribir esta mañana en Nueva York con un ambiente de fraternidad, de amistad entre nuestra Nicaragua bendita, siempre libre y Sierra Leona en el continente africano. Allá el embajador Jaime Hermida Castillo, nuestro jefe de misión, firmó estas relaciones diplomáticas que se establecieron y que estamos seguros se fomentarán, se fortalecerán con ese trabajo permanente por un mundo de paz y bien. Luego, compañeros, compañeras, también tenemos aquí otra nota sobre la condecoración que se realizó el día de ayer nuestro canciller Denis Moncada, orden José Marcoleta Gradurán Cruz, a don Jorge Luis Yure Arnoletti quien ha estado hasta estos días como embajador, decíamos ayer, del pueblo y gobierno de Uruguay en nuestro país. Tenemos también las visitas que realiza el embajador de Chile a distintas instituciones ahora estuvo con el Instituto de Cultura y nuestro compañero director Luis Morales Alonso luego la misión técnica de Taiwán visitando proyectos de talleres de bambú en Somoto Buenas, buena visita y una excelente acogida de los compañeros artesanos Luego también la CELAC ayer estuvo reunida a nivel de cancilleres y se conocieron todos los planes además de aprobar, entiendo yo que está aprobada ya la continuidad sí, aquí está, la continuidad del hermano gobierno de México, pueblo de México en la presidencia pro-témpore de la CELAC para el año 2021 Luego compañeros, tenemos también, perdón, aló, tenemos una cantidad de eventos virtuales que se realizan desde las distintas instituciones de gobierno hoy hubo más de 10 y luego tenemos también el Intur en un fin de semana intenso de trabajo y paz junto con la juventud también que realiza desde el ambientalista Guardabarranco, la expo Ometepe 2020 ahí está participando con Intur también, sembrando árboles de madroño, nuestro árbol nacional senderismo de montaña, caminatas matutinas, campeonato de campeones los mejores boxeadores de la Copa Alexis Arguello participando emprendedores juveniles, el primer encuentro nacional y desde Intur, todo lo que realizamos cada fin de semana, toda la feria promoviendo ese turismo sensible, ese turismo cultural y ese turismo familiar entre nosotros, las familias nicaragüenses tenemos también compañeros, compañeras Feria de la Economía Creativa e Innovadora en el Parque Nacional de Feria tenemos 150 ferias de la Economía Nacional y Mercaditos Campesinos son más de 2.500 productores, emprendedores y comercializadores los que participan ofreciendo verduras, frutas, carnes derivados de las verduras, las frutas, los cárnicos, los lácteos y cueros también, artículos de cueros, textiles, artesanía y granos básicos a buenos precios para la familia tenemos también compañeros, compañeras Feria del Mar este fin de semana, mañana Plaza 22 de Agosto Impesca bonos forestales que se entregan desde Impesca perdón, desde el Instituto Nacional Forestal INAFOR Marena hoy en la presidiendo la Conferencia de Ministros de Centroamérica SECAL junto al compañero Viceministro Javier Gutiérrez Sumaya nuestra Ministra Presidente Pro Tempore de SECAL Presidenta corrijo y luego también el compañero Javier Gutiérrez participando como representante él es Viceministro y un experto reconocido luego firma ENACAL para la construcción del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales en Blufe con el apoyo del Banco Centroamericano y nuestro gobierno fondo 31 millones de dólares es la inversión que se está haciendo con 52 kilómetros de tuberías alcantarillado sanitario estaciones de bombeo 13 600 700 manjoles 698 700 y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en 24 meses esperamos estar entregando a la familia siempre con esperanza y confianza en Dios de que nos nos bendice nos bendice o bendice nuestro trabajo con nueva victoria tenemos también compañeros compañeras Comunidad Montesinaí de Rosita esto es en la región autónoma de la costa caribe triángulo minero 6 millones de inversión del programa nacional de electrificación sostenible y energía renovable allí 400 habitantes hoy viernes 25 inauguraron la claridad energía los curan se convierte en claridad con el amor de Dios y Comunidad Jícaro de Trinidad departamento de Esteli ahí estamos esto es mañana mañana sábado 26 1 millón 200 mil con inauguración para 65 habitantes en 25 hogares en Condega Esteli inauguramos infraestructura productiva de procesamiento de café con el MEFCA en Ginotega centro de acopio de cacao con áreas de procesamiento y transformación 5 millones en Ginotega y 14 millones en Condega Esteli y cursos virtuales de cocina navideña empezando ya a instalar desde ahora la producción agropecuaria la producción artesanal la producción de los alimentos propios de las mesas familiares de Navidad todo lo que nos llena de orgullo y todo lo que nos hace cada día reconocer más el gran poder de Dios expresar nuestro agradecimiento viviendo y preparándonos para vivir Navidades de concordia y buena voluntad como familia nicaragüense y compañeros compañeras así estamos bienaventurados bienaventurados agradecidos a Dios por todo lo que nos da por todos los prodigios que derrama sobre nuestra Nicaragua el prodigio de la paz es el principal la paz y el cariño por eso decimos bienaventurados porque fortalecemos paz cariño paz y bien todos los días y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús compañeros compañeras sabemos sabemos que debemos seguir la justicia la fe el amor y la paz con los que de corazón limpio saben invocar al Señor que tengamos todos un buen fin de semana fin de semana de unión familiar de celebración de nuestras devociones y tradiciones de celebración de nuestra cultura local de magnífica y pacífica celebración de todo lo bueno que somos porque Dios nos hace buenos y Dios nos hace también vivir con espíritu de familia vocación de familia valores de familia ideales de una sociedad un país y un mundo mejor desde la familia y la comunidad que trabajando y con seguridad prospera progresa y eso es lo que queremos en nuestra Nicaragua progresar prosperar vivir contento vivir tranquilo sentir sentir en lo más hondo de nuestros corazones que con esa bondad natural que no puede deformar nada ni nadie vamos adelante en nuestra patria bendita de todos donde la misión es fortalecer cada día más y más la paz la convivencia armoniosa el bien de todos nuestro comandante Daniel abraza a toda la familia de todas las edades las personas las comunidades los que vivimos con ese valor supremo de comunidad amor al prójimo compartiendo convivir compartiendo y compartir conviviendo somos un pueblo grande somos el pueblo de Dios somos el pueblo que quiere paz paz para trabajar paz para prosperar y paz para fortalecer esos valores que nos hacen grandes que nos hacen libres porque no hay peor encadenamiento que el odio el odio sujeta esclaviza a las personas el amor nos hace libres pedimos a Dios que nos llene a todos cada vez más de amor de buen corazón de buena esperanza de buena voluntad para seguir sintiéndonos lo que somos el bienaventurado pueblo de Dios gracias compañeros compañeras y vamos adelante es nuestro con la gracia y la mano de Dios y de la mano de Dios es nuestro el porvenir paz y bien a todos gracias 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 gracias